Los jóvenes jugarán un papel importante en el próximo proceso electoral y decidirán el rumbo del país. Por ello, tienen la gran responsabilidad de elegir a los mejores, afirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante un encuentro con jóvenes del país reunidos en el puerto de Acapulco. En un evento efectuado en Acapulco Diamante en el marco de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, el mandatario estatal expresó que México está viviendo un año electoral intenso y los jóvenes van a decidir el rumbo del país. Los jóvenes van a jugar un papel importantísimo en las decisiones de este país. Ustedes, los jóvenes, van a decidir el rumbo del país. Tienen ustedes una gran responsabilidad. ¿Cuál sería mi recomendación? Que, como ustedes la observarán, no será imprudente. Los jóvenes tienen que elegir a quienes sean los mejores. En su turno, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, dijo que en Guerrero, con el gobernador Héctor Astudillo, se trabaja muy fuerte en favor de la juventud. Quiero saludar en primer término al gobernador Héctor Astudillo, quien es, se los digo, de verdad un gran aliado de los jóvenes. Romero Coello dijo que el sector juvenil representa más del 30% de los ciudadanos en el país, es decir que son más de 38 millones de jóvenes, de los cuales hoy 8 de cada 10 jóvenes concluyen la preparatoria, lo que revela que a cinco años de la administración del presidente Peña se ha logrado avanzar.